Desde la llegada de Firefox 96, MicroSteam adopta la función de Golky-Tolky, WhatsApp Beta para Windows se actualiza con mejoras en el diseño, más herramientas de terceros mejoran la productividad en Windows 11 y se ha revelado más sobre el nuevo Windows Defender, todo a través de ciertas filtraciones. Así es que, vámonos con esa intro. Y comenzamos. Y muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente refutable de información de noticias, a esta sección que le hemos venido denominando como Windows News. ¿Qué les parece si nos vamos ya directo con toda la información? De primera mano, Firefox estrena su versión 96 y Mozilla firma un acuerdo con Linux. Linux Mint para mejorar el navegador en la popular distro. Y es que el lanzamiento de Firefox 96 estuvo programado ya para el 11 de enero del 2022. La nueva versión del navegador de Mozilla para Windows, para Mac OS y para Linux ya prácticamente está disponible. Y el equipo de Firefox explica que para esta versión se han realizado mejoras significativas en la supresión de ruido y el control automático de ganancia, así como ligeras mejoras en la cancelación de Echo para brindar una mejor experiencia general. También han reducido significativamente la carga en el hilo principal, han arreglado un problema en el web RTC, degradada la resolución de la pantalla compartida y otros problemas de degradación de la calidad de videos en algunos sitios. Y bueno, hay que destacar que es un mejor y más consciente Firefox, pero enfocado para Linux Mint. Y es que los usuarios de Linux Mint han recibido noticias especiales relacionadas con Firefox, ya que la distro ha firmado un nuevo acuerdo con Mozilla para mejorar el navegador y que esto ofrezca una mejor experiencia más consistente con el resto de sistemas operativos. Gracias a esto, ahora Firefox en Linux Mint tendrá un rendimiento relativamente más rápido. Una vez que se haga la transición, que prácticamente ya fue entre el 11 a 12, prácticamente hoy, que es 13 de enero, ya los usuarios pueden disfrutar de las mejoras de este potencial navegador. Por otra parte, la función de Walkie Talkie llega a Teams en iOS y también en Android. Las comunicaciones son ahora más fáciles sin salir de la propia app. Y Microsoft sigue mejorando Teams y ahora le añade una nueva función llamada Walkie Talkie, la misma que por ejemplo podemos encontrar en Apple Watch, y que facilita la comunicación vía audio y en este caso prácticamente entre los usuarios de la plataforma colaborativa. Microsoft lleva la función de Walkie Talkie con una herramienta más dentro de Microsoft Teams, de forma que podemos usar el teléfono o la tablet. Y es un Walkie Talkie sin salir de la aplicación. Han estado en fase de desarrollo hasta ahora y ya está disponible para todos los usuarios de Teams, con independencia de que usen un dispositivo basado en iOS y también en Android. Y así es que se puede usar tanto por medio de conexión de datos como conectados a una red Wi-Fi. Por otra parte, WhatsApp Beta para Windows actualiza con mejoras en el diseño. Y hace poco tiempo que WhatsApp publicó una nueva versión de su app para Windows basada en la plataforma de aplicaciones universales. Y bueno, WhatsApp Beta adopta el diseño de WinWi 2.7 en su última actualización. Con un número de versión de 2.2201.2.0 han hecho un cambio de diseño que adopta el WinWi 2.7 y bueno, mejoras ahí en los menú contextuales y cuadros de diálogos. Así es que ya se puede obtener. Los enlaces van a estar abajo ahí en la descripción. Y por otra parte, WANDREK ofrece la nueva experiencia de archivos bajo la demanda de MATOS. Los archivos bajo demanda de WANDREK llegan a MATOS y esto con MATOS 12.12 dejará de funcionar la anterior experiencia de archivos bajo demanda, mucho menos interesante que la actual. Y a partir de dicha versión, todos los usuarios serán migrados a la nueva experiencia para disfrutar de una mejor calidad del servicio. Entre las novedades está que esta función está activada por defecto para todos los usuarios y no podrá ser desactivada. Los dispositivos migrarán automáticamente al nuevo sistema en cuanto reciban la actualización en MATOS y la versión de la App Store de WANDREK y la de la web tendrán el mismo funcionamiento y los usuarios que ejecuten una versión de desarrollador o beta de MATOS tendrán la misma experiencia que una versión de lanzamiento ahí en MATOS. Y ya lo vimos el día de ayer que tras el lanzamiento de una nueva compilación para Windows 11 bueno, llegó un cambio inesperado. el indicador de volumen de Windows actualizado tras 10 años de que no se realizaba un cambio de esta magnitud y bueno, pues ya está completamente disponible esto para el canal DET, el indicador de volumen en Windows 11 prácticamente se estrenó ahora con esa compilación y bueno, no se veía un cambio así desde Windows 8. Así es que vale muchísimo la pena que poco a poco están puliendo ciertos detalles. De momento estarás llegando para los del canal DET, después para el canal beta y posteriormente para el canal estable. Así es que se ven mejoras significativas en cuanto a Windows 11. Por otra parte pasamos a lo siguiente porque el explorador de archivos está configurado para ser más rápido en Windows 11. Esto se ha descubierto en la build 22526. Y es que la búsqueda del explorador de archivos utiliza la búsqueda de Windows para crear un índice y proporcionar búsquedas rápidas de archivos a los usuarios. El mismo índice también se ha utilizado por otras funciones del sistema operativo incluido el asistente de Cortana de manera predeterminado, Windows indexa ubicaciones importantes como las carpetas, menú de inicio y propias carpetas de usuarios. Pero se ha descubierto que en la compilación 22526 esto ha mejorado, es decir, que la indexación sea significativamente más rápida. En otras palabras, los usuarios podrán encontrar rápidamente archivos importantes y la experiencia general será aún mejor. Por otra parte vamos a hablar en torno a el nuevo Windows Defender y es que sí, se han revelado más filtraciones, que se puede obtener una revisión masiva con soporte para Android, también para iOS, también para Mac OS, obviamente para Windows 11. Y aunque las personas aún utilicen un antivirus como por ejemplo Abad, como por ejemplo Kaspersky, Avira, es difícil quejarse ahora del antivirus de Windows Defender porque es un paquete de antivirus perfecto y déjame decirte que no interrumpe la experiencia del usuario, funciona bien y también es uno de los programas de seguridad mejor calificados y Microsoft ahora lo está llevando a otras plataformas y esto ya se los había destacado con anterioridad. El proyecto multiplataforma tiene como nombre de código Gibraltar y será una versión gratuita de Microsoft Defender para Windows 11, Android, iOS y también para Mac OS. Los dispositivos que no son de Windows ya tienen soporte para Defender, pero actualmente está limitado solo a clientes empresariales. Y bueno, como se informó justamente ya el año pasado, proyecto Gibraltar se basa en el concepto de centro de seguridad y no reemplazará las soluciones de seguridad existentes que ofrece la empresa. Esta nueva experiencia de Microsoft Defender será gratuita para los consumidores y su función principal será obviamente mantener un panel de seguridad. De hecho, tras ciertas revelaciones se ha destacado cómo se verá, cómo lucirá lo que es la interfaz de este nuevo Windows Defender y obviamente será una mejor aplicación que la actual Windows Defender. Destacar que la aplicación se ha escrito desde cero y la versión de Windows 11 aparentemente también usa componentes web y Microsoft Defender Gibraltar, como lo podremos llamar de momento, es similar a la configuración de protección empresarial de la compañía y permite monitorear antividuos, escaneo de malware, phishing, contraseñas comprometidas, entre otras. Así es que esto se ha revelado. Por el momento no hay una fecha de lanzamiento disponible, pero se cree que aterrizará en Windows 11 y Android prácticamente en un par de meses. Y por otra parte, de manera totalmente rápida, de manera totalmente resumida, eso ya lo había sacado antes. Las herramientas de terceros sin duda son indispensables para aumentar la productividad en Windows 11 y herramientas como por ejemplo Twills Wins 11 prácticamente quiere ser la herramienta definitiva para solucionar todos los problemas de Windows 11 en pocos clics. Ahora ya está una nueva versión disponible en el repositorio de G-Hood. Prácticamente ya le había realizado una review antes de finalizar el año, así es que no voy a estar destacando muchísimo más. Un programa portable para Windows 11 que sirve para personalizar todo el sistema, para optimizarlo. Así es que está actualizado con una nueva versión. Ya está disponible en el repositorio de G-Hood. Y por otra parte, Pillbox Pro es lag de Windows que te ayuda a tomar la medicación. También es un mejor aliado para recordarte cuando tomar tus suplementos y medicamentos que ahora está basado en WinWin 2.6 y con una infinidad de opciones para configurarlo a nuestro gusto. Así es que también está disponible ahora para Windows 11. Lag no tiene publicidad y es gratuita. Es un proyecto que busca únicamente ayudarnos a nuestro día a día y sin duda a tomar conciencia en cuanto a nuestra salud. Y por otra parte, Files es el explorador de archivos alternativo y ahora ha recibido otra nueva actualización en la versión 2.1. Esto lo había destacado en el canal secundario. Más sin embargo, ahora no puedo subir videos en el canal secundario por, ya saben cómo es YouTube. Pero bueno, de manera totalmente rápida, rediseño del diálogo de configuración, rediseño de la ventana de propiedades. Y bueno, se han añadido ciertos accesos directos, ha añadido botones de la barra de herramientas, ha añadido compatibilidad nativa con ARM. Yo creo que es lo más significativo. Hay una lista tremenda de correcciones que han añadido. Y el equipo de Files añadió recientemente la posibilidad, esto en fase experimental, de utilizar dicha ad como explorador de archivos predeterminado, reemplazando al de Windows 10 o Windows 11. Ojo que esto está en fase experimental, pero sin duda será muy grandioso tenerlo ahí como predeterminado. Así es que, pues ya sabes, ya puedes actualizar versión 2.1 de Files. Y hasta aquí prácticamente me estaría despidiendo. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones y nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Más de la tuto fuera. Y sal. Más de la tuto fuera.